¡Ay, doctor! Yo no le tengo miedo a la cirugía, le tengo miedo a la anestesia, porque ya estoy en la tercera edad, estoy viejito. Esto será nuestro tema. Anestesia en la tercera edad, nuestro invitado, el doctor Jorge Álvarez. ¡Vámonos! ¡Aquí está lista! ¡Adelante! ¡Aquí está lista! ¡No te me mueras, no te me mueras, porque luego me quedo sin pacientes! Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego, y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro Señor, de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Y, bueno, pues hoy un invitado de lujo, él es el doctor Jorge Álvarez, él es anestesiólogo, maestro, decano. Bueno, ¿cuántas generaciones no ha forjado de anestesiólogos? Y para nosotros es gratísimo tenerlo aquí. Hemos manejado temas de su especialidad, de anestesiología, pero también temas de ética médica y de contexto general médico. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Gilberto. Como siempre, un placer estar contigo y tu auditorio para tocar temas interesantes. Gracias, muchas. ¿Cómo te ha ido con la lluvia? Híjole, bien, bien, bien. Me puse una tremenda empapada hace dos días saliendo de cirugía precisamente al ir por el auto. Pero bien, es parte de la distracción. Yo creo que aquí es donde en estos casos de lluvia siento yo, que es que tu temple, tu maduración, tu tolerancia, todo lo que aprendes, que es el zen, la tranquilidad, aquí se aplica. Si no lo tienes, ahorita, por ejemplo, me tocó, hay un accidente aquí en Mariano Otero, en la lateral, están cerrados los carriles de la chocolatera. Para todos los que vienen circulando del mercado de abastos hacia Plaza del Sol, están tapados los carriles laterales por tres coches que chocaron. O sea, en donde yo, y como que se ve que los tres se quisieron meter al mismo carril. Entonces, aquí es donde sí se mide esa fortaleza tuya de tu ser interior para tener más tolerancia y evitar accidentes. Y claro, pérdidas de tiempo que te van a costar mucho, ¿no? Sí, pero fíjate que hablando de eso, yo creo que, y ahora lo platicamos fuera del aire, yo creo que uno tiene que tomar el tiempo suficiente dependiendo de las circunstancias también. No hay derecho y no hay por qué llegar tarde. Digo, hay excepciones, pero lo que pasa es que si sales a la misma hora que diario en un día como este, pues obviamente vas a llegar tarde, ¿no? Eso es, pero bueno, es imprudencia más imprudencia, ¿verdad? Y tomen precauciones, ¿no? Sí, claro. Muy bien, hoy con nosotros este tema, anestesia en la tercera edad. Y nosotros lo vemos en la consulta de primer contacto cuando como cirujanos le decimos al paciente que se tiene que operar de la vesícula. Por poner un ejemplo, una cirugía de vesícula, y entonces te la suelta y dice, doctor, es que yo ya tengo 75 años, aguantaré la anestesia, es que ya estoy viejito. Y bueno, pues tenemos a nuestro experto con este tema que es anestesia en la tercera edad. Contexto general y empecemos con el tema. Fíjate, Gilberto, que es un tema muy apasionante y cada vez, como cada vez sabemos más viejitos, yo ya soy de tercera edad, yo tengo 69 años. Y he sido operado muchas veces, afortunadamente, porque así le puedo expresar a mis pacientes las cosas. No, no, nada más de dicho, porque de repente los pacientes dicen, es que usted no sabe, doctor. No, yo sí sé. Yo sé de anestesia general, de bloqueos, de sedación, de todo, ¿no? Porque lo he vivido 11 veces, imagínate. Bueno, es un privilegio, porque tengo compañeros que afortunadamente también, pues, y tú los tienes, nunca han sido intervenidos, ¿no? Pero el tema de los viejos de la tercera edad, es un tema muy apasionante, porque tú lo acabas de decir en ese contexto de, estoy viejito, ¿no? Estoy viejita, aguantaré. Pues claro, claro que aguanta. Y es más, cada vez hay más o habemos más gentes de la tercera edad. Y los conocimientos y los recursos y todo han ido mejorando también. Hay grandes polémicas, porque luego no solamente se expresa en función a que esté uno mayor, ¿no? Yo le decía el otro día a mi residente, fíjense, a los 40 años, no a la edad que yo, a los 40 años empieza el declive. O sea, nosotros vamos ascendiendo, ascendiendo, y de los 40 años en adelante ya todo es reversa. Es decir, vamos para atrás. Nos hacemos viejos, empezamos a tener problemas con la vista, con todo. Obviamente, y aquí va el mensaje que siempre intento dar, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es lo único que te puede mantener en mejores condiciones, pues peleando contra la edad. Pero ya no es un límite, yo luego te platicaré, o les platicaré al auditorio. Yo tengo cuatro pacientes arriba de los 100 años atendidos por mí, y obviamente no les pasó nada en la anestesia. Murieron mucho tiempo después, ¿no? Pero la paciente, mujeres las cuatro, fíjate, no se entierran las mujeres. La mayor de 112 años, así como se oye. Luego otra de 108, mi abuela de 103, y una de 101. Y bueno, en todas nos fue bien, gracias a Dios. Entonces, cuando la gente tiene 70 años, 75, 80, y me dicen a mí, pues estoy grande, pues sí, pero no es una limitante, ni mucho menos. Yo creo que todo radica en el conocimiento. Vuelvo a insistir, acabo de regresar de un congreso, y precisamente hablamos de un tema de cuál es el posicionamiento del anestesiólogo en una sala quirúrgica. Y bueno, la respuesta es bien simple. Nosotros, fuera de ser anestesiólogos, pues somos los internistas, los terapistas del quirófano. Las técnicas de anestesia cada vez son más simples y más novedosas, y tienen más garantía, más seguridad. Pero en donde nosotros demostramos lo que sabemos hacer, es cuando el paciente se complica. En la complicación, el diagnóstico, el monitoreo, es decir, de estar revisando constantemente todos los signos vitales, ver qué está sucediendo. Ahorita me hablabas de sangrados. El sangrado es algo muy frecuente en las cirugías. Nosotros, anestesiólogos, para eso estamos, para resolver todos esos problemas, para que el cirujano esté trabajando a gusto. El cirujano tiene que estar resolviendo el problema de fondo, y no debe estar preocupado porque el paciente esté mal. Para eso estamos los anestesiólogos. Y claro, todo esto requiere conocimiento, y claro, caemos en el tema de que, pues hay buenos y malos, irresponsables e irresponsables. Ahí es un tema de otras características. Pero siempre acabamos diciendo lo siguiente, un buen cirujano tiene un buen anestesiólogo. Y uno malo, le urge tenerlo, un buen anestesiólogo, ¿no? Pero normalmente, pues un agente responsable escoge, es su compañero de trabajo, es su socio, es su... Trabajan conjuntamente, vaya, sobre el mismo objetivo. Y ahí ya la anestesia como tal pasa a un segundo término. Nosotros hacemos muchas cosas en función a proteger al paciente. Ahorita sobre la marcha empezaremos a hablar cuántas cosas se van degenerando orgánicamente en los pacientes viejos. Y el por qué representa un riesgo un poco mayor, pero no para contraindicar una cirugía, o para ponerse asustado, o para complicar las cosas. Nada de eso, yo creo que es una práctica normal, tradicional, que tiene que tomar ciertos requisitos, ciertas formas de proceder, y todo irá bien. ¿Qué les parece? ¡Qué interesante! Bueno, pues así es, cada día, en base a si sí o si no, es presentar tu currículum. Tu currículum vite, a ver, vamos a ver qué tantas cosas guardas adentro de tu cuerpo para poder calcular tu riesgo. De eso es lo que vamos a seguir platicando. Vámonos a un bisturizazo, recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, eres tú, Radio Mujer. Y este programa, les recuerdo que se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, a través del 1040 de amplitud modulada, y se retransmite a las 11 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario. ¡Vámonos! Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez. Les voy a platicar esta anécdota. Escuchen con mucha atención. Después de una larga noche haciendo el amor, Alejandro nota la foto de otro hombre sobre la mesa de luz, ahí en el buró, y comienza a preguntarle, disculpa, ¿era tu esposo? No, para nada, dice ella, mordisqueándole la oreja. ¿Era tu novio? No, dice ella, y sonríe. ¿Por qué te ríes? Porque me excita cuando te pones celoso. Él hace una última pregunta. Bueno, ¿es acaso tu papá o algún hermano? No, tontito, era yo. Cada día, pues, estamos viendo más eso. No, tontito, era yo. Ay, no, 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 qué bárbaro. Bueno, este programa es muy serio. Este, ya regresamos ahora sí con el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, hablando de anestesia en la tercera edad. Bueno, es cierto, entonces, que la suma de nuestros defectos, llamémosle así, a través de los años, nos crean un currículum vite para que más que prohibiciones, hagamos previsiones de riesgos? Claro, claro, claro. Fíjate, ahorita tocaste un tema muy importante. A ti te llega, tú eres un cirujano, excelente, por cierto. Gracias. Que constantemente estás captando pacientes. Entonces, tu paciente te llega por un diagnóstico tuyo, es decir, lo que es agudo en ese momento, una vesícula aguda. Y entonces, bueno, tú dices, este paciente tiene 80 años. ¿Qué vamos? ¿Qué precauciones? ¿Cuál es la expectativa de este señor? Yo lo voy a operar como lo hago con todos mis pacientes, con toda la precaución, con todo lo que es general, ¿no? Un protocolo general. Pero hay algo más que tiene este paciente. Bueno, pues, claro. Y lo acabas de decir muy claro, la biografía o currículum del paciente. Todo es historia, fíjate. El otro día le decía yo a alguien, como a mí, a ti y a mí nos encanta la historia. Claro. Hijos de Herodoto. Ajá. La historia explica todo. Y lo mismo es la historia clínica del paciente, ¿no? Es decir, conocer todo. Yo le digo, fíjate, yo le digo y regaño a mis residentes de repente, porque me dicen, por ejemplo, hay un paciente que tiene X cosa. Y lo primero que deberían de decir, y les insisto muchísimo, es edad y peso. Dos cosas fundamentales. Edad, porque tú ya empiezas a pensar mentalmente cuáles son los riesgos extras que puede tener un paciente. Y el peso, por supuesto. Y ante la epidemia terrible. Miren, les platico una anécdota. Acabo de regresar de un congreso en Veracruz y fui al lavabo adelante en el avión. Y cuando regresé, así como regresan las azafatas en México, no sé por qué me dije, empecé a ver tantos gordos y dije, a ver, más o menos voy a ver qué por ciento de gordos hay en este avión. Te lo juro que era más del 80 por ciento. Fácil, ¿no? No, no, impresionante, impresionante. Entonces, la obesidad, que por cierto, es la gran epidemia, que también se presenta en la gente de la tercera edad muy frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, bueno, en esa historia clínica de este paciente, en esa biografía, en ese currículum, conociendo la edad y el peso como cosas básicas, tenemos que entender que las áreas más delicadas, hay tres áreas muy delicadas en todos, pero especialmente en los ancianos. La esfera cardiovascular, la esfera respiratoria y lo que es hígado y riñón. Todos estos órganos se van degenerando con la edad, se van endureciendo. Por ejemplo, si hablamos de la esfera cardiovascular, un hombre de la tercera edad, por lo regular, es hipertenso. O por lo menos un gran grupo de pacientes son hipertensos. Tienen la presión alta. Obviamente, esto conlleva que tienen un ventrículo crecido, pues, por la sobrecarga que existe. Hay que ver en esa historia qué fármaco se está usando. ¿Por qué? Porque hay muchas interacciones medicamentosas. Es decir, a veces un medicamento contra otro choca y puede ser grave y puede ser hasta mortal. Y todo eso es una responsabilidad del anestesiólogo. Por eso la visita preoperatoria que tanto hemos hablado en otras oportunidades es tan trascendente para un procedimiento quirúrgico. Porque el anestesiólogo se sienta a platicar con su paciente y lo explora de todo a todo, ¿no? Y platica con él. Y entonces empieza a hacer sus anotaciones, sus apuntes. Esto es el área cardiovascular. Entonces, podemos tener presión alta. Podemos tener otro tipo de circunstancias y o hasta cirugías en el área cardíaca, en el área vascular, problemas de la circulación periférica. Todo esto hace que ese endurecimiento, el deseo de la hipertensión. ¿Por qué? Porque es lógico que la gente se hipertence con el tiempo. Pues porque las estructuras todas se van endureciendo. Esa es la verdad. Con los años todo se va endureciendo. Entonces, el propio corazón y los vasos sanguíneos tan duros, entonces aumenta la presión. No tienen elasticidad. Todo esto genera una serie de cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, su tratamiento. Y entonces, en todo esto, nosotros obviamente hacemos una revisión, el electrocardiograma, de qué nos sirve. Pues si los pacientes de repente tienen arritmias, por ejemplo, tan frecuentes en esto. Y todo esto, fíjense, estoy hablando de asunto cardiovascular y no he tocado ni tocaré al cardiólogo porque yo soy de la generación en la que estoy plenamente convencido de que el anestesiólogo en casos extremos debe solicitar la participación del cardiólogo. No el cardiólogo ir por default, como se dice, porque simplemente así era. Yo viví la época afortunada y desafortunada en donde a los quirófanos entraban los cardiólogos. El cardiólogo no, es de todos mis respetos y es una especialidad bellísima que yo también hubiera hecho en su momento. Pero en el quirófano el cardiólogo no tiene nada que hacer más que cobrar honorarios. Claro. Entonces, por ejemplo, en mis quirófanos jamás entran los cardiólogos y no porque esté prohibido, sino porque ellos saben que no tienen nada que hacer. Todo lo cardiovascular que se presente en el quirófano es mi responsabilidad y yo tengo que resolverlo. Para eso estudiamos los anestesiólogos. Eso es algo de dignificación muy interesante. Entonces, esto es en función al área cardiovascular. Se acuerdan que en otras oportunidades hemos dicho que las dos aparatos y sistemas más importantes, no más, bueno, también algo de eso, pero que pueden complicar y matar a un paciente en una cirugía es la esfera cardiovascular y la respiratoria. Y ahorita entra ahí en la respiración. La respiración, el aparato respiratorio tiene tantos o puede tener tantos problemas que tenemos que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, la bronquitis crónica, el enfisema, todas esas enfermedades que se dan con el tiempo con los fumadores crónicos, que todo esto complica la respiración de los pacientes. Y el área respiratoria aunada a la cardiovascular complementan lo más importante en nuestro cuerpo, que es que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo. Y con especial predilección al cerebro para mantenerlo protegido, porque luego podemos hablar algún tema de lo que le sucede a los pacientes viejitos después de las cirugías que tienen delirios muy frecuentemente. Y es precisamente por una acción en el cerebro que puede disminuir el flujo sanguíneo y cosas que hacen que en el posoperatorio los pacientes tengan delirio, ¿no? Que vuelven más lábil su cerebro, es más lábil, más sensible. Tiene menos tolerancia definitivamente. Entonces, fíjense, y a veces dices, bueno, la gente fuma, hace bronquitis crónica, hace enfisema, bla, bla, bla. Bueno, pues fíjense, hay muchas señoras que han cocinado a través del tiempo, sobre todo gente del campo rural, esto, con leña. Esas gentes tienen problemas crónicos terribles, fíjate. Y basta uno que, ¿usted cocinó con leña? Sí, no fumó, no, nunca fumó. Y están peor que los que fumaron. Entonces, el problema respiratorio es muy importante, porque la recuperación de los pacientes de una cirugía es fundamental que su respiración esté óptima. Yo recuerdo hace 30 años, que yo estaba, más que estaba metido en esto, cuando los viejitos se morían en los posoperatorios, no en la sala, se morían, porque se complicaba su función pulmonar en el posoperatorio. Y no había el concepto de la terapia respiratoria, lo que es inaloterapia. Entonces, los pacientes en esa inmovilidad acumulaban secreciones en los pulmones, estas se infectaban, hacían una neumonía, lo que es la pulmonía, de múltiples focos, y se morían. Era una secuencia clara. No se morían en la cirugía, pero días después de la cirugía se morían. Ahora ya no pasa esto. ¿Por qué? Porque tomamos las previsiones al respecto. Esto muy independiente del tipo de anestesia que le podamos ofrecer al paciente, porque ahí hay muchas controversias. Y sí vale la pena, quizás, enseguida, revisar el tema de la controversia entre lo que es el bloqueo, por ejemplo, así como grupo grande de anestesia, o la anestesia general. No tiene idea de lo que se ha escrito al respecto, y de lo que se piensa, tanto los médicos, los especialistas, como los propios pacientes. Podemos aclararlo con todo gusto hacia ahorita. ¿Qué les parece? Interesante, pero nos vamos a tener que ir un bisturizazo. Le dice un amigo al otro, oye, ¿y cómo vas con lo del plan de tu jubilación de la FORE? No, pues ya ves, este, ¿cuál es tu balance, no? Dice, tengo un balance 0,000 pesos, para ser exacto. Todos se lo llevaron en comisiones de estos malditos banqueros. ¡Vámonos! 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 Ya estamos, ya estamos aquí de regreso en este su programa. Quiero vivir hoy con nosotros un gran invitado. Él es el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo. Hay mucha participación. A ver, vamos a leer parte de la participación. Buenos días, doctor. Una pregunta. Hace algunos meses, mis heces son delgadas, otras se ven como pegajosas. Hoy en la mañana, después de evacuar, sentí dolor en la espalda. ¿Qué podrá ser? Algunos meses tomé tratamiento para el licobacter pylor y después tratamiento me hicieron otro examen. Salió bien, gracias por su orientación. Saludos desde Austin. Seguimos escuchándolo. Perdón, es para el doctor Priego. Híjoles, esto tiene todos los rasgos de ser un síndrome de intestino irritable. Entonces, yo te aconsejo que sobre de esto vayas a ver un buen gastro para que te dé tratamiento. Ahorita yo te diría, compra lactobacilos, que pues están muy bien recomendados en este caso. Y quizás algo para que no tengas. Compra simeticona, que es para desbaratar los gases. Estos dos productos los venden en Estados Unidos sin receta médica. Y creo que pueden ser de ayuda para ti. Aquí está. Buen día, doctor. El día de ayer hice un comentario y dije que me había ganado un check-up, pero me pusieron a participar y gané. Pero ya me lo hice el 31 de julio. ¿Qué hago? Yo no lo necesito. Gracias, Leti Díaz. Deja que escojan otra persona, Leti. Te agradezco muchísimo el hecho de que reconozcas que ya te habías ganado uno para que haya otro participante. Le vamos a hablar y yo te digo qué pasó. Gracias. Buen día. Ayer me platicaba alguien acerca de un procedimiento quirúrgico de congelar una bolita en un riñón. Ignoro el contexto. Solo sé que él tiene 83 años y que necesita anestesia profunda. Hay diferencias. Hay diferentes. Esta es una pregunta interesante. Hay diferentes profundidades en cuanto a la anestesia general. Saludos. No, no, no. Depende de la cirugía también, pero la profundidad es decir, hay un momento del procedimiento anestésico en donde cualquier agresión está controlada. Es decir, el paciente consciente e inconscientemente no está teniendo agresión o por lo menos está totalmente minimizada. Porque hay que entender una cosa. Un paciente puede tener sueños y puede tener hipnosis, puede estar dormido, pero puede no estar protegido, aunque parezca así extraño. Es decir, su cuerpo recibe la agresión, aunque esté dormido. Entonces, por eso estas cosas, tanto debe de estar dormido como protegido de la agresión. Hay que recordar que el cirujano, en su afán y en su intención lógica y adecuada de ir a sacar lo malo, hace una agresión terrible. Yo creo que es, no creo, estoy seguro que es la agresión más grande que puede tener un ser humano, la cirugía, como agresión. Y ahí es donde el anestesiólogo, en el transoperatorio, que es el momento más agresivo, porque corta, jala, quema, empuja. Bueno, hace mil cosas en los tejidos. Entonces, si nosotros midiéramos en intensidad el dolor que en ese momento estuviera el paciente, hablaríamos, si hablamos de 100 en ese momento, en el posoperatorio inmediato, que es muy doloroso, a veces hablaríamos de 30. O sea, la agresión transoperatoria es terrible. Entonces, para mantener esto, la anestesia lo hace totalmente. Entonces, no hablemos de profundidad. Claro, nosotros podemos decir que hay territorios del cuerpo que son menos sensibles que otros. O ya bien, a veces se hacen técnicas mixtas en donde el propio cirujano, por razones X, infil, que es decir, pone anestésicos locales en ciertos territorios, que por cierto, es muy recomendable, sobre todo para analgesia posoperatoria, en lo que se conoce actualmente como analgesia multimodal. Es decir, atacar el dolor por muchos frentes diferentes, con diferentes fármacos y con dosis diferentes. Pero la profundidad es indistinta. Es decir, la profundidad no la va a regir el monitoreo. Nosotros en la actualidad tenemos la posibilidad de saber, de saber indirectamente la profundidad de la anestesia, tanto por la depresión que se genera en el sistema nervioso central, especialmente en la corteza cerebral. Esto se hace con un monitoreo que se llama BIS, que quiere decir Biaspectral System. Esto es como un electroencefalograma monitorizado. Eso nos habla de la depresión cortical, es decir, la corteza cerebral. Pero si el paciente está siendo agredido, obviamente la respuesta simpática, la famosa adrenalina, esa que mucha gente habla, hace que la presión y la frecuencia cardíaca y todo, se incremente seriamente. Entonces, un paciente que no estuviera suficientemente profundo para resistir un procedimiento quirúrgico, obviamente la presión se le va a ir al cielo, ¿no? Esos son factores que a nosotros nos ayudan, o es el monitoreo obligado que hacemos sobre los pacientes para mantenerlos en un plano quirúrgico adecuado. Ese es el objetivo sin que haya cifras estrictas y considerando también, tomando en cuenta que cada paciente tiene un umbral diferente a la agresión. Es decir, cada uno respondemos de manera diferente y eso no, por eso no hay, en medicina no hay exactitud. Hay sensibilidad para monitorear un paciente y para decidir qué es lo que tienes que hacer, como cualquier tratamiento con cualquier fármaco. Entonces, más o menos, no sé si creo que esto puede constar de alguna manera, ¿verdad? Yo les hago, tú me dirás si es correcta la comparación. Me dicen, es que me duele, ¿no? Bueno, pues es que te dimos una buena porreada. Le digo, mira, te voy a explicar en el modus vivencial normal de salir a la calle, ¿qué significa una cirugía? Una cirugía significa que entras a un callejón y cuatro personas encapuchadas, con gorro, cubrebocas, es decir, tapadas las caras para que no los reconozcas, te golpean, te apuñalan, te lastiman, te patean, te mueven. La única diferencia está en que estás anestesiado. Exacto. Pero ubica una agresión de ese tipo, cuando estabas más chiquillo y te agarrabas a las trompadas, que en ese momento no te dolía, pero ya en la nochecita, ¡ay, ay, ay! Ah, bueno, pues es exactamente lo mismo. ¿Es correcta esta comparación? Sí, 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 la agresión, por eso la anestesia, que en 1846-47, cuando se inicia la época moderna de la anestesia, en los Estados Unidos, en Massachusetts, por cierto, por un dentista, tiene un avance cualitativo impresionante, porque antes de eso no se podían hacer procedimientos solamente menores, queremos sacar una muela, picar un absceso, una amputación, simplemente cerrarla. ¿Por qué? Porque los pacientes no toleraban. Es más, hubo muchas, creo que alguna vez hemos hablado algo de la historia de la anestesia, que era terrible, ¿no? Cómo los pabellones del hospital estaban lejanos a las zonas quirúrgicas para no escuchar los gritos y todo el desastre que se hacía, a pacientes amarrados, fijados por gorilas ahí, o emborrachados, o bla. Entonces, la agresión sí es terrible, pero afortunadamente la anestesia cumple en la actualidad perfectamente para cubrir la agresión más enorme que pueda tener el paciente, ni es consciente, ni sus sistemas internos lo advierte. Esa es la maravilla de la anestesia. Entonces, lo único que queda después de tan grande agresión es el dolor posoperatorio, que ese también ya nosotros lo manejamos, y constantemente o dejamos catéteres en la espalda, o por una infusión intravenosa, hacemos lo que les mencionaba hace un momento, analgesia multimodal, que es asociaciones de medicamentos entre morfina, entre analgésicos no esteroidal, etcétera, etcétera. Y los pacientes evolucionan muy bien, prácticamente en la actualidad, porque el dolor, y llevándolo al campo de la tercera edad, el dolor en un anciano puede complicar seriamente su evolución, claro, en cualquier paciente, pero más en el anciano. Entonces, la función del anestesiólogo va más allá del quirófano. Es decir, acaba la anestesia, el paciente sale bien, pero luego la analgesia, por lo menos, o lo más importante, las primeras 24 horas, tiene que estar cómodo. Ya a los pacientes no les debe de doler en el posoperatorio. O si les duele, que sea mínimo, simplemente para acordarse que están operados y no se vayan a lastimar, porque podemos quitar hasta el 100% del dolor, pero no es conveniente dejar un poquito. Todas estas son funciones del anestesiólogo, y dándole la seguridad definitiva. Pero sí, la agresión quirúrgica es tremenda. Por eso actualmente hablar, pues, ¿cuánto dura un anestesiólogo? Pues puede durar ahora días, si es preciso. Es lo que hacemos en las terapias intensivas. Prácticamente los pacientes están anestesiados, intubados, respirados con máquinas, bla, 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 porque puede durar días, y con toda la garantía y la seguridad de que el paciente está en muy buenas condiciones, protegido. ¿Qué les parece? ¿Tienes fans, Jorge? Ah, por qué. Mira, Jessica Jiménez, doctor, se escucha como de 45. No, no, bueno fuera. Tiene una voz hermosa, y me encanta como explica el tema de las anestesias. Ah, muchas gracias, qué amable. Dios los, fíjate qué bonito, Dios los siga usando con todos sus conocimientos. Saludos a los dos. Jessica Jiménez, muchas gracias. Qué linda, Jessica. Nosotros tenemos que unos son visualizados, alcanzo a leer esta otra, en donde nos dicen, amo a las personas que te hacen reír, las que te hacen pensar, y las que te hacen café. ¡Claro! Riquísimo el café, miren, aquí lo tengo, riquísimo, escuchen. ¡Mmm! ¡Mmm! Ah, funciona. ¡Ah, qué cosa más rica! Buenos días a mi doctor, chef y atleta favorito del mundo mundial. Gracias al doctor Jorge por su valiosa colaboración. Bonito día, Aide Gómez. Gracias, Aide. ¡Vámonos al bisturizazo! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso. Ahí les va una anécdota que me llegó, que se me hizo muy interesante. En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta, ¿Cuántos riñones tenemos? ¡Cuatro! Responde el alumno. ¿Cuatro? Replica el profesor, arrogante. De esos que se sienten con placer de pisotear los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en el salón. Le ordena el profesor a su asistente. Y para mí, un cafecito. Le dijo el alumno al asistente del profesor. El profesor se enojó y expulsó al alumno del salón. El alumno era el humorista Aparicio Torelli, conocido como el varón de la Iterare, que nació en 1895 y murió en 1971. Al salir del salón, todavía el alumno tuvo la astucia de corregir al famoso maestro. Usted me preguntó, ¿Cuántos riñones tenemos? Tenemos cuatro. Dos míos y dos suyos. Porque tenemos es una expresión usada para el plural. Que tenga un buen provecho y disfrute su pasto. La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces las personas, por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar a los demás. Es necesario escoger entre la soberbia y la humildad de escuchar bien a los otros. Casi siempre escogemos la soberbia y la sordera. Quitémonos esos defectos. Qué bonita anécdota, ¿verdad? Tu mensaje, sí. Qué bonito mensaje. Seguimos leyendo. Hoy con nosotros, está con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Jorge Álvarez con este tema tan interesante de anestesia en la tercera edad. Buenísimo, dice, todos los buenos días se alegran. Los tuyos me dan el motivo para seguir adelante. Buenísimo y muy bendecido jueves, último día del mes de agosto. Y gracias por lo bueno y experiencias y lecciones que recibí en este mes. Gracias por las buenas y malas. Solo espero que estas que yo ya les saqué, a estas que yo ya les saqué, el mejor provecho. Bueno, nos mandan dar las gracias. Buenos días, doctor Gil, doctor Álvarez. Por lo regular, lo escucho en repetición. Cuenta con mi voto para las próximas elecciones plurinominales. Si repite, por favor, el nombre de las pastillas para desparasitarme. Si es una sola toma o dos, saludos a usted y su invitado. Aprendo mucho con su programa y lo hace ameno con sus anécdotas. Atentamente, Guille Peralta. Te voy a decir qué pasó. ¿Qué pasó? Que ayer les dije que la ley Kumamoto, que fue un logro de un independiente, una ley excelente, se las expliqué. Le dije que sí, sí se me antoja aventarme de diputado con una propuesta. Desaparecer a los parásitos legales más nefastos de nuestra república, que son los plurinominales. Así es, así es, vividores. Y entonces ya me dijeron que sí, que cuento con votos. O sea, mucha gente ha dado que cuento con su voto. Capaz de que me animo. Capaz de que me animo. Claro, claro, no. Con tal de beneficiar a este pobre país, sería formidable. Imagínense qué parásitos. Sí, sí, es una broma, es una farsa. Millones, o sea, no elegimos y los tenemos que mantener con millones y millones de nuestros impuestos. Y les explicaba y les decía, los ladrones gobernadores que se roban miles de millones de pesos, miles, ya no son millones, son miles de millones, son ilegales. Pero estos son legales y se están robando nuestro dinero. Y no hay consecuencias, como de costumbre. Como de costumbre. Bueno, pero nuestro programa es médico, así de que vamos a lo que vamos. Me dice Francisco Javier Garibay, tuve una caída de tres metros y me operaron las cervicales y desde ahí camino jorobado. Me recomendaron un corsé. ¿Es necesaria una operación? Francisco, yo creo que quien te puede dar esta opinión mejor es un ortopedista o un neurocirujano, si es que hubiera alguna compresión radicular y demás. También te puede ayudar un rehabilitador, pero así es muy difícil decirte qué está pasando. Lo que sí es que después de una caída, si no recibiste atención médica, ese sí es un error. Tienes que acudir al experto, tienes que acudir al especialista. Bueno, nos queda este último bisturizazo. A mí me gustaría que nos dieras orientaciones. Yo, por ejemplo, en un afán de proteger más al paciente, instauré comprar inspirómetros. Ah, excelente, excelente. Entonces, a un paciente que yo voy a operar, si lo programo 15 días antes, le digo, pase por favor con la secretaria, compre el inspirómetro y empiece a hacer ejercicios respiratorios, porque ni eso sabemos hacer, Jorge. Fíjate, excelente medida. Mira, quiero felicitarte por eso, porque hace rato toqué el tema de inhaloterapia o terapia respiratoria. Eso salva muchísimas vidas, que antes los viejitos se morían, lo estaba diciendo, se llenan de secreciones, no hay cómo se las saquen. Finalmente, la inhaloterapia o terapia respiratoria no es más que desasolvar, es limpiar el árbol respiratorio, que no haya mocos que estorben el paso de las secreciones y todo esto. Fíjate, afortunadamente, y qué bueno que lo comentas, y no quería dejarlo pasar, en la facultad, ya la cátedra de Geriatría y Gerontología, que por cierto, dirigida por el doctor Gustavo Valladares, que tú lo conoces muy bien. Y que deberías de invitarlo aquí, porque él acaba de ser presidente de la Sociedad Estatal de Gerontología y Geriatría. Y es una gente que se ha metido muchísimo en este tema, y como cada vez vamos a ser más los viejitos, pues porque la expectativa de vida va cada vez, y hacen falta muchos geriatras, dicho sea de paso, que tienen la calma y los conocimientos de conocer perfectamente a estas personas. Yo te quiero decir una cosa, yo te felicito porque tú te estás adelantando ese famoso inspirómetro, que le llamas tú, para que la gente lo sepa, es enseñarlos desde antes de un procedimiento quirúrgico a hacer ejercicios respiratorios, a tener fuerza. Se tiene que tener fuerza para que la respiración, la respiración es un proceso dinámico, que te lleva a hacer la mejor función y cómo llega el oxígeno a todos los tejidos. Entonces, la gente adolorida y sin fuerza y siendo anciano, tiene mucha dificultad. Entonces, es una medida excelente la que estás tomando tú. Es una medida barata, sencilla, lógica e inteligente. Entonces, y así como eso, yo creo que tú desafortunadamente eres un excelente anestesiólogo y él sabrá, por otro lado, cuándo interconsultar a otras gentes. En términos generales, no lo requiere. El anestesiólogo debe estar preparado, en términos generales, para resolver todos los problemas, así como de un joven, de un anciano, a través de sus conocimientos. Pero si él cree que requiere algún apoyo, algún comentario, alguna sugerencia, entonces él interconsulta a otro especialista. Volviendo al tema de que nosotros hacemos medicina perioperatoria, obviamente de la mano del cirujano. Por eso es tan interesante y tan bonito que el team quirúrgico siempre trabaje junto. Ya ves que lo hemos, lo hemos platicado. Sí. Yo no puedo, yo soy muy amigo tuyo y se lo digo a la gente. Y sin embargo, yo no voy a trabajar contigo si no es que me lo pida tú y tu anestesiólogo, o por alguna causa de tu anestesiólogo. Yo no desbarato equipo, ni nadie debería de trabajar con otro cirujano. Los equipos no se pueden disolver porque la gente le es muy fácil. Ah, pues es que conozco a fulano, que te venga a dar la anestesióloga. No, no, eso no debe de ser. El cirujano tiene la obligación y el derecho de escoger a su equipo, a su anestesiólogo, a su instrumentista, todo. Y él, bajo ninguna circunstancia, debe de cambiarlo. Porque el proceso quirúrgico es un proceso de equipo. Es un proceso multimodal. Tú, como decía alguien, volteas y ya sabes lo que está haciendo tu instrumentista, que es tan importante en tu proceso. Tú no tienes que pedir pinzas, tú extiendes la mano y te la está dando. No, ni eso. Muevo la ceja. Sí, a ese grado se llega. Igual con el anestesiólogo, tú, digo, se oye muy feo decirlo, pero hace cuenta que el cirujano haciendo un buen trabajo tiene que estar trabajando como si fuera un cadáver. Tú no tienes que preocuparte porque el anestesiólogo está haciendo lo suyo. Así esté grave la situación, así se complique. Tú tienes que trabajar tranquilo para que hagas la mejor cirugía y le resuelva su problema a su paciente. Ese es el tema. Entonces, hay que hacer mucho estudio y conocer a la gente a la que te enfrentas. Y repito, un buen cirujano sería muy torpe. Si un buen cirujano trabaja con un anestesiólogo malo, ¿eh? Sería muy torpe de su parte, ¿verdad? Y a mí se me hace que un cirujano macurro, macuche, que hace malas cosas, no va a encontrar un anestesiólogo. Pues no. A menos que sea otro igual que él. Exactamente. Pero se les van a estar muriendo los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la garantía para el paciente. Si tú tienes un buen cirujano, va a tener un buen anestesiólogo. ¿Por qué? Lo va a escoger. No lo va a escoger la comadre de enfrente. Porque ya ves que a veces dices, es que podemos coger nuestro anestesiólogo. No, no se trata de eso. Yo te aseguro, Gilberto, tengo mucha experiencia. Dice, creo ser un buen anestesiólogo, pero yo no voy a hacer un mejor trabajo que Guido. Yo contigo no voy a hacer un mejor trabajo. No, Guido ya me conoce de pe a pa. Exacto. Eso es trabajar en equipo. Y hay que ser respetuoso de eso. Fíjate, en una ocasión, una señora que finalmente lo operé de la vesícula, el esposo anestesiólogo. Y yo no me di cuenta. No me di cuenta. Hasta que ya, pues hay que operar, después de que le hice los estudios. Y me dice, doctor, yo soy anestesiólogo. Y ya le iba a decir, pues con todo respeto, cree que pueda darme el teléfono del anestesiólogo para yo platicar. Y si no le molesta a él, poder así, y si no le molesta a él, estar ahí junto con él. Sí, cómo no. Cindy, dale el teléfono. Pero fíjate que educado y que respetuoso, ¿no? No, no, no. O sea, yo no voy a dar anestesia. Exactamente. Pero déjeme a platicar con él y si no le molesta, finalmente estuvo ahí con Guido, platicando, se la llevaron y todo corrió como, así como aceitadito. Claro, claro. El tiempo se nos fue rapidísimo. Pásenmelo el check-up, saludos, buen día. Nos dice Gustavo Cuellar, buenos días, me van a sacar la matriz, pero sufro de varices, que hasta se me hincha la pierna, me duelen las piernas. ¿Hay algún riesgo con la anestesia general? Muchas gracias. No, nada, nada. Nada más, pues, sus medias elásticas y demás. Sus medias de compresión, sí. Buenos días, cuando tuve a mi hija, me la sacaron con forceps y no sentí nada gracias a la anestesiología. Aparte, me habló para tranquilizar. Este logo me vino después de unos días doloroso. Me lastimaron bastante en el seguro, que duré poco tiempo para estar mejor de lo de la sacada del forceps. El tiempo se fue. Un correo donde te puedan contactar o un teléfono. Sí, cómo no. El correo es J. Álvarez, con minúsculas, arroba, edu, de educación, edu, punto. Muchas gracias, Jorge. Hombre, a tus órdenes. El tiempo se nos fue rapidísimo. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Valeria en el teléfono. Karen en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso. Que no haya evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Quédate con Mundo Mujer, aquí en Radio Mujer. Te necesito respiración.